¿Alguien puede pegar un grito de gloria hoy? Póngase de pie, levántate donde tú estás Bienvenidos al segundo día del congreso visionarios Yo quisiera que tú en ese momento levantaras sus manos hacia el cielo En estos minutos de entrada lo que queremos hacer es llenar los cielos de Santiago del Estero De mucha adoración Queremos entrar en un ambiente de adoración, de gloria, de presencia Por eso quiero invitar a mi hermano Marcos Brunet Y vamos a dar toda la gloria a nuestro Dios Toda la gloria a nuestro Dios Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas El mayor aplauso de la historia del Espíritu Santo Vamos Te adoramos Señor Vamos que este aplauso sea del tamaño de tu expectativa por más de Dios esta tarde Yo decía a Ronnie que privilegio es estar aquí Y ver lo que el Espíritu Santo está despertando en Argentina, en las naciones Que tremendo Hoy jueves no es feriado ni nada Hay dos opciones O ustedes son unos vagos que no trabajan, no hacen nada de la vida O están muy hambrientos y sedientos de la presencia de Dios Y creo que es la segunda opción ¿Dónde están los más hambrientos y sedientos por más de Dios? Dice la palabra del Señor Y quiero, vine con esa palabra en mi espíritu Vamos a adorar al Señor ahora Pero quiero decir algo Isaías capítulo 6 Dice En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor Sentado sobre un alto y sublime trono Y su manto cubría el templo Y aparecieron querubines que uno al otro decían Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria No sé cuántos ya conocí en ese texto Pero pongan atención en eso El año que murió el rey Usías El rey Usías era un rey bueno Y cuando un rey bueno muere Es una crisis nacional ¿Le suena la palabra crisis? Pero no solamente era una crisis nacional Que cuando murió Usías Él era el primo hermano Primo hermano del profeta Isaías También era una crisis familiar Para Isaías Y lo que él está diciendo es En el año de una crisis nacional En el año de una crisis familiar Vi yo al Señor Sentado sobre un alto y sublime trono Dios te trajo de muy lejos O quizás algunos de muy cerca Para sacar tu mirada de la crisis De la nación De la crisis de tu familia Y despertar tu visión Para ver al Señor Como nunca antes Todavía hay un trono Y hay uno sentado Y nada se escapa de su control Argentina vengo a decirte De parte del Señor No importa el cambio del dólar No importa lo que digan las noticias Aunque la higuera no florezca Aunque falte el producto del campo Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Y juntos vamos a ver al Señor Como nunca antes en la historia ¿Cuántos están listos para ver más de Dios? Yo pido al Señor Que unja nuestros ojos con colirio santo Para que podamos verle Que los visionarios aquí Puedan ser sanados Restaurados Los que están frustrados Los que vinieron cansados Los que vinieron desanimados Por falta de resultados Quiero decirte Estaba en la agenda de Dios Que estuvieras aquí Así como yo digo a Ronnie Yo sabía que era de Dios Estaba en la agenda de Dios Que yo estuviera aquí Dios produjo este encuentro Porque Él quiere Que podamos ver más de Él No ver una predicación más Ver canciones nuevas O ver ministros de una plataforma Viniste para ver a Él El mayor visionario Es aquel que logra ver el trono de Dios Más que las crisis y las malas noticias Y por eso el Señor está despertando tu espíritu Y yo te invito Que los próximos minutos Te olvides de todo tu alrededor Y te enfoques en ver a tu amado Aquel que te llamó Desde el vientre de tu madre Aquel que dijo a Juan Y dice a muchos de nosotros En esta tarde Te saco de un ámbito terrenal Y yo te digo sube acá Y yo te mostraré Lo que está por venir Los visionarios van a ver Desde el trono Desde el trono Levante tu mano Y junto con los querubines Los serafines Comienza a decir Santo, Santo, Santo Señor de los ejércitos Toda Argentina está llena de tu gloria Santo, Santo, Santo Señor de los ejércitos Toda mi casa está llena de tu gloria Déjame ver lo que tú estás viendo Todo Israel estaba viendo crisis Pero los ángeles estaban viendo La tierra llena de gloria Yo quiero ver lo que Dios está viendo Yo quiero ver de la perspectiva celestial Se despierte el espíritu de los visionarios Esta tarde Abre nuestros ojos para ver tu belleza Abre nuestros ojos para ver tu belleza Mi amor Vamos Levante tu voz y comienza a cantar un cántico nuevo Junto con los ángeles Cielo y tierra Unidos aquí en Santiago del Estero Diciendo Santo, Santo, Santo Ven y toma tu lugar aquí Unidos aquí en Santiago del Estero Unidos aquí en Santiago del Estero Sexto, cuarto, sexto, cuarto, primero de mí. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy. Jesús, Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy. Jesús, Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria. Gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria. Gloria yo te doy, Jesús. Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria. Yo te doy, Jesús. Y me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Y me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Y me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria. Yo te doy, Jesús, Jesús. Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria. Yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria. Yo te doy, Jesús, Jesús. Y me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Cántame, me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Cántame, me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Dile así. Dile así. Yo solo quiero verte aquí. Yo solo quiero verte aquí. Yo solo quiero verte aquí. A ti cantamos hoy. Yo solo quiero verte aquí. 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 Y me llevas delante del trono. Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro Me llevas delante del trono Muestra tu belleza Me llevas delante del trono Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Y no hay nada que me sacie más Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Y no hay nada que me importe más Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Más, 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 más Abre mis ojos Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Y no hay nada que me sacie más Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Toda tibieza espiritual Toda tibieza espiritual se va en el nombre de Jesús Todos encendidos con el fuego del primer amor Despiértate tú Despiértate tú que duermes Y te alumbrará Cristo Levante tu voz Levante tu clamor Yo quiero verte Yo quiero verte No venimos a ver predicadores No venimos a ver cantantes Venimos a ver el único que puede cambiarnos la vida No venimos a ver resultados humanos No venimos a ver espectáculos humanos Venimos a ver al que está sentado en el trono y al cordero Levante tu voz y dile Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti La iglesia te canta hoy Yo solo Y no hay nada que me sacie más Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte, 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 verte Y me llevas delante del trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Me llevas Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Oh, 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 oh Oh Señor Yo solo quiero Yo solo quiero Mi amado Que toda Argentina escuche tu voz Yo solo quiero Y no hay nada que me sacie más Yo solo quiero verte a ti Y los ángeles se unen a nosotros ahora Yo solo quiero Y no hay nada que me sacie más Yo solo quiero Y no hay nada que me sacie más Santo, 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 santo Santo, 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 santo Quien se une a ti Señor Un espíritu es contigo Un espíritu es contigo Un espíritu es contigo Un espíritu es contigo Yo me uní a ti Señor Yo me uní a ti Señor Y soy uno contigo Uno contigo Yo me uní a ti Señor Yo me uní a ti Señor Soy uno contigo Soy uno contigo Y en honor a ti Rindo mi corona Eres la persona Más importante para mí Y en honor a ti Rindo mi corona Eres la persona Eres la persona Más importante para mí Y en honor a ti Rindo mi corona Eres la persona Más importante para mí Y en honor a ti Rindo mi corona Rindo mi corona Eres la persona ¡Oh! Amado Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y en honor a ti Cantamos Rindo mi corazón Eres la persona más importante para mí en honor a ti. Oh, 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 levantamos nuestro clamor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo estás aquí Tú eres por siempre bienvenido Muestra tu gloria y tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te damos libertad aquí Espíritu Santo estás aquí Tú eres por siempre bienvenido Muestra tu gloria y tu poder Espíritu Santo Muestra tu gloria y tu poder Sopla Espíritu de Dios sobre todo lo que está muerto Algunos que estaban secos Como ese valle de huesos secos Hay un movimiento del Espíritu Para transformar lo que estaba destinado a ser cementerios Para que se despierte como ejército de adoradores en esta tierra Sopla viento del Espíritu Enciende el fuego otra vez Enciéndenos otra vez Tu viento sopla Tu fuego quema Y tu Espíritu enciende mi vida Tu viento sopla Tu fuego quema Y tu Espíritu enciende mi vida Tu viento sopla Tu fuego quema Y tu Espíritu enciende mi vida Tu viento sopla Tu fuego quema Y tu Espíritu enciende mi vida Tu fuego quema Levante tu clamor ahí donde estás Declare yo no quiero ser solo un espectador Yo quiero entrar en el río de Dios estos días Vamos levante tu voz Diga conmigo Espíritu Santo No repite con todas tus fuerzas Diga Espíritu Santo Yo no quiero mirar de lejos No quiero ser solo un espectador Yo vine para meterme profundo Yo quiero entrar en tus profundidades Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, alguien aquí quiere más Más, 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 más Oh, 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 oh Aplaudimos al reloj Y pase lo que pase Cueste lo que cueste Te alabaré Yo te serviré Y pase lo que pase Cueste lo que cueste Yo me alegraré Contigo saltaré Vamos iglesia, arriba, arriba, arriba Oh 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 Vesajos, yo quiero verte, Jesucristo, luz del mundo, sol de justicia, hacemos fiesta y su presencia. Iglesia, con alegría, más alto, más alto. Espíritu Santo, te damos libertad aquí, aquí, aquí. ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Hay libertad! Levante tus manos, dile, tú eres libre en mí, para hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Te amamos, 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 te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Señor, con alegría. Más que euforia, más que emoción de vento, vinimos para verte. Abre nuestros ojos para verte más. Y cuanto más vemos tu santidad, más tu santidad nos llena. Santo, 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 la hermosura de tu santidad en este lugar. Y al que está sentado en el trono, al que vive. Señor, con alegría. Se amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Y al que está sentado en el trono Y nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti, papá Y todo vuelve, 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 vuelve Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve, vuelve, vuelve Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Gloria, 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 gloria Y sea la gloria, sea la hermana Sea la gloria, sea la honra Sea la gloria Sea la gloria Y solo las once, hay que estar sentado Y hay que estar sentado El sonido de los santos 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 ¡Bravo! ¡Libera Palabra!